Vuelve, del 26 al 28 de junio de 2015, en Feria de Madrid, la tercera edición del mayor espectáculo del deporte electrónico, Gamergy. Hazte ya con tu entrada en Gamergy.es. Seguro, Evident Victory contra G2, partidazo. Correcto, ha ganado Evident Victory por 3-1 a Pain Gaming, para mí la sorpresa del día. Ha ganado G2 3-0 a Sirius Gaming, lo acabamos de ver ahora mismo, así que mañana, como bien dices, se van a enfrentar en esa semifinal. ¿Será la primera o la segunda? No lo sé, no lo sé, puede ser que sea la segunda. Deaka, que ha ganado a Overgaming y está esperando a su rival, que va a salir de este partido, de este Expressive contra WSystem. ¿Quién se va a llevar este partido? No sé por qué hoy tengo las cosas tan claras, bueno, menos el partido de Pain Evident, que la verdad es que yo pensaba que iba a ganar Pain. Yo me he colado, sí, sí, yo he dicho Pain. Yo de hecho lo he puesto por el chat, he dicho, creo que va a ganar Pain, porque últimamente estaban en buena forma, pues no, me he llevado la sorpresa, pero en este partido sí que creo que lo tengo más claro. Creo que Expressive va a ganar. Expressive los ves estupendos. La verdad es que Expressive ha demostrado, sobre todo en las últimas lanes, que están a muy buen nivel. Ahora creo que van a hacer un cambio. Sí. Veremos qué pasa. Es una pena el cambio que... Son desgracias esto, lo que pasa, realmente. O sea, ¿qué pasa, chicos? Las lanes destruyen a los equipos de mala manera. Yo no sé, cuando un equipo funciona, no sé qué problema tan gordo puede haber para peinar a alguien. Sí que pueden tener problemas internos entre los jugadores, ¿no? Sí, pero cuando tú tienes un mal rollo lo solucionas. Eso es algo irremediable. Interesa más ganar y eso, ¿no? Es cierto que lo solucionas, pero hay muchos equipos... Eso es una pena, realmente. Porque hay muchos equipos que si solucionasen ese problema interno, no tendrían esa disolución, como va a haber casos. Ya. Aquí, en equipos que son buenísimos, y estoy hablando de Expressive, estoy hablando de Deaka. Sí, efectivamente. Y me da realmente mucha pena, porque juntos son buenísimos y de hecho, cuando los has visto juntos en una LAN, ¿sabes? No veías ningún mal rollo entre ellos, ¿sabes? No, realmente no. A ver, también entiendo que puede pasar, ¿eh? Muchas veces, yo lo sé porque también he jugado y sé que en esos momentos de tensión a veces dices cosas que no. Pero también es cierto que luego cuando se te pasa, al día siguiente o lo que sea, dices, qué tontería, ¿no? Por lo que... no sabemos, ¿eh? Desde aquí, desde esta mesa, no sabemos cuáles han sido los problemas en Expressive y Deaka para esos peines, ¿no? Por decirlo así. Pero esperemos que no sea por esto, ¿no? Por menas discusiones y game, yo imagino que serán problemas más grandes. No tengo termómetro, pero te puedo decir que podríamos freír un huevo ahora mismo encima de la mesa del COD, porque hace mucho calor, amigos. Hace un calorcito importante. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a dar las gracias, por supuesto, como siempre, a nuestros patrocinadores. Gracias a BenQ, a MadCats y al Corte Inglés. El Corte Inglés, como siempre, que os trae esa ofertaza. La ofertaza que sigue activa es la del 20 euros. Si tenéis 20 euros, tenéis una PlayStation 4. Financiación sin intereses, sin costes, sin nada. Simplemente es dividir el precio entre 20 euros. Y esos son los meses que tienes que pagar. Y además te regalan el Witcher 3 sin ningún coste extra. Es decir, pagas lo que vale la Play, que son 400 euros, si no me equivoco, 399. Y te regalamos el Witcher 3 para que la estrenes estupendamente. Así que ya sabéis, chicos, todas las ofertas que nos trae el Corte Inglés en esa web. LVP.ELCORTEINGLES.ES Ponerosla en favoritos, porque pone ahí un montón de cosas. Entre otros, el excelente vídeo del sube y baja que hago yo en persona. Y que no os lo podéis perder. Y que siempre sale ahí con un poquito de antelación. Así que gracias una vez más al Corte Inglés por hacer posible este streaming. Y por colaborar con los deportes electrónicos. Ángel, estoy viendo gente alterada. La gente está muy nerviosa hoy. Hoy está especialmente nerviosa. Yo creo que es porque entre que hoy están los moderadores, que no, que sí, que no están. Y que supongo que también la selectividad tensa, ¿no? Tensa a los nervios. Pero toda la gente no está haciendo selectividad y de hecho... La selectividad, realmente, os lo digo desde la experiencia. Tanto si has estudiado es muy fácil. Y si no has estudiado, llegas allí y dices, joder, si hubiera estudiado, qué fácil es. Tanto como magisterio. Mucho más fácil. No entremos en ese tema. Que parece que la gente es muy sensible. Supongo que tendrán hermanas en magisterio y no se puede tocar ese tema. Pero sí, deciros que si habéis estudiado os va a parecer mucho más fácil que los exámenes de bachillerato. Y si no habéis estudiado, seguramente si llegáis a la selectividad es porque habéis aprobado el bachillerato. Y es que ya lo podéis aprobar. O sea que tranquilos, de verdad, que mañana cuando lleguéis al examen y lo veáis, diréis, qué verdad tenían estos tíos de un streaming de COD, de Call of Duty, que nos dicen... Tú todavía no has llegado, ¿no?, a la selectividad. No, yo me voy por el grado. Tú te vas por otros derrotes. De todos modos, tengo un amigo que se sacó la selectividad dos horas antes. O sea que... Sí, sí, es que es un chico. Se la jugó a estudiar ese cátiz. Sí, sí, he intentado utilizar buenas palabras, pero es que es gratis. O sea, la definición de la selectividad es gratis. Es decir, te la sacas así. A ver, a ver, a ver. He oído casos y casos porque... Yo no conozco a nadie que haya suspendido la selectividad. Te lo digo de verdad, a nadie. Dicen que la primera convocatoria, porque sabes que hay dos... En una... En la de septiembre puede ser que suspendan más. No, 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 no. Es... No es en septiembre, Ángel. Me refiero a la segunda convocatoria. No, la segunda convocatoria es a finales de junio. Ah, bueno, sí, es verdad que ahora lo cambiaron. Lo cambiaron. Eso lo cambiaron. Vale. De hecho, hay gente, Illuminati, por supuesto, que asegura que una es más fácil que otra. Que tienes que saber cuál elegir. No, no creo. Si presentarse a la primera o a la segunda. No, pero no. Yo creo que eso va por suerte. Los exámenes los hace un equipo de profesores y normalmente yo creo que no preparan más una que otra para que sea chunga. Puede ser, ¿eh? Puede ser que en algún momento... ¿Qué le pasa hoy a mis cascos? ¿Se han recalentado? Que podría ser, pero es que a veces se apagan. Se apagan y no te lo digo. Están a mil grados. ¿Sí se te apagan? Puede ser que... Antes me ha pasado en el partido anterior y al principio, en el primer partido. No sé qué pasa. Bueno, la gente por el chat muy revolucionada hoy, deciros que tranquilos, que la selectividad es fácil y si no estáis en la selectividad, bueno, os queda poco, pues no os preocupéis porque no será un gran drama. Preparando este último partido del día, voy a hacer ahora, cuando me dejes el ratón, un llamamiento a los árbitros a ver si pueden acelerar un poquito. Un poco para que entren, please. Bueno, si pudieras petarte pecs o en este caso las coins en Playful Bet, ¿por quién te las petarías en este partido? Por expressive, por supuesto. Es un nombre todo en mayúsculas. Eso me aporta mucha confianza, es decir, no es por eso. Es un equipo seguro de sí mismo. No es por eso. Pero Oney ha jugado muy bien, Sucri es muy bueno. ¿Va a jugar con el cuarto? No sé. Con el quinto, perdón. No está buca, parece que no está buca y va a jugar Edu. Yo tengo por aquí... Bueno, tenemos muy buenas referencias. Estos son los mapas... Vamos a hacer la previa del partido mientras... El X-Split de PC. Está rotísimo. Peta, peta de todas formas. Expressive contra WSystem. Este es el equipo normalmente de Expressive. Oney, Buca, el señor Sucri o Endika y Viper. Veremos si juega a Buca o no. Me parece que va a jugar Edu. Bueno, pues también Edu es un tío de garantías. Y en WSystem que estarán Mikkel, Psicotic, Supraz y Curce. En principio estos sí, ¿no? Suelen... Eso parece. En principio no debería haber ningún problema. Bueno, cuando vengan los sabremos. O no, la terraza. Barrancots. El primer mapa será un Hardpoint en Detroit. El segundo un B y D en Riot. El tercero el enlace en Comeback. El cuarto un Hardpoint otra vez en Solar. Y el último un Buscar y el Turi en la terraza. Esperemos no llegar a la terraza. Por favor. Esperemos que no lleguemos. Discriminación. La gente dice que BrutalX dice que no es bueno, Sucri. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Entra tú, BrutalX, aquí. Aquí, al servidor. Estoy por pedirle el Gamertag y que entre. Y que se haga un 1 vs 1 contra Sucri, hombre. La típica, ¿no? A pecho descubierto. Ahí, en plan, yo qué sé. A cuchillo, ¿no? Yo qué sé. En fin. Sucri es, no sé, un jugador... Me alegro mucho de que haya habido un montón de jugadores nuevos esta temporada. Ya sé que no son nuevos. Ya sé que algunos han venido de PS3. Otros de 360 pero no estuvieron fuera y luego han entrado. Otros han crecido en exhibición y luego han ido subiendo para arriba. Pero hemos tenido hoy un montón de jugadores nuevos en esta temporada. Y me arriesgo a decirte, Kaiser, fíjate el riesgo que voy a tomar. Pero me arriesgo a decirte, hoy, día 9 de junio de 2015, cuando son las 9 y 43. En Black Ops 3 vamos a vivir el primer verdadero cambio de ciclo en el competitivo de Call of Duty. Ahí te lo lanzo. En Black Ops 3 habrá cambio de ciclo. Habrá, por primera vez, una temporada estará dominada por jugadores que no son de los clásicos. Del Black Ops 2, de Modern Warfare 3. Jugadores que hasta ahora han estado dominando los últimos 3 años. 3-4 años. Cambio de ciclo. Cambio de ciclo. Creía que ibas a decir que ibas a jugar tú. O sea, me estaba preocupando. Decidme qué opináis vosotros, chavales. Almohadilla, cambio de ciclo, sí. Cambio de ciclo, no. El hashtag de hoy es, como ya sabéis, este no. Hoy nos han puesto un hashtag muy raro y por eso me tengo que acordar. Es Play of Duty. Aquí tenemos vuestro Steve. Play of Duty con dos Fs. Con dos Fs. Piensa que es peor el hashtag que tiene. Soy un Illuminati. Piensa que el hashtag de los de LOL es peor. De hecho es, hey ho, Play of Duty. La verdad es que es triste. Pero el juego también lo es. Chicos, estamos preparando el partido. Illuminati. Gracias por poner los Illuminatis. Yo sé que... Me están preguntando por el chat si me he hecho alguna vez un trickshot bueno. No me dan los dedos suficientes veces como para cambiar tantas veces de arma al intentar hacer un trickshot. Amigos. Play of Duty. Sí, cambio de ciclo sí, cambio de ciclo no. Por favor, decirme qué pensáis vosotros. Yo opino que... Es más, acompáñate el hashtag de Play of Duty. Porque he hecho mucho la risa, pero ¿no crees que tengo... puede ser así? ¿No puede ser que en la próxima temporada empecemos a ver ya claramente... Fíjate, yo ya incluso dentro, meto dentro del cambio de ciclo a jugadores como Juenca... Es decir, estos jugadores que ya han venido después, que son más jóvenes que no los... No viejos, bueno, no son viejos, viejos soy yo, sino los anteriores, ¿no? Los que han estado antes. Te voy a dar dos de mis teorías. Una es la que dices tú, que predomine jugadores como Juenca, como todo el equipo de Daka que ha venido ahora, jugadores como los de W System, tal. Y mi otra teoría, que es más complicada, pero podría darse, es que todos los retires, porque es así, los retires de Black Ops 2, que están esperando en la sombra, desde la cueva, van a salir jugadores... Como Ofnex. No, Limón dijo que se iba a tomar... Un saludo para Ofnex, un beso. Limón dijo que se iba a tomar un descanso. Siempre que, además, siempre que lanzo un beso a Ofnex, a los dos minutos aparece por skip y me dice, gracias, un beso para ti también. Bueno, jugadores como Limón, que dijo que se iba a tomar un descanso. Jugadores como... Te iba a decir Gobs, pero Gobs, la verdad es que cuando ha estado, ha estado a muy buen nivel. De hecho, me atrevo a decir que a mucho mejor nivel que Gobs. Jugadores como Hispano, Stax... Alonso... No, pero jugadores como Dreamer, también es jugador que ha dicho que iba a volver. Dreamer... Sí, 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 está esperando, está esperando. No creo, Dreamer. Dreamer está feliz ahora con su... Siendo un tweet star. De hecho, está por encima del nivel de youtuber. Es más, veremos a lo mejor... No, espera. Yo es que los... No sé, yo ya... ¿Tú crees que un jugador... No, yo creo que habrá cambio de ciclo. Yo creo que conoceremos a las nuevas estrellas del COD. Sí, ¿no? Gente... Pero es que es verdad, piénsalo. Gente como Sucri, gente como Luki, Palelo... ¡Están hablando de Ganja! ¡Journey! ¡Uy, uy, 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 uy! Se os va la pinza. No, 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 pero estuve en Black Ops 2. Puede ser que el Black Ops 3 sea su juego. Ángel. Hombre, en Black Ops 2 tuvo una Final Cup que... ¿Por qué no decirlo? Reventó a todo el mundo. Es decir, sí que es verdad que al final... En la final no llegó, pero luego en internet se desvanecía mucho. Bueno, Stilex también. Pero hay muchos jugadores que en internet no son buenos. Mientras que muchas veces decís o decimos también... Router, no sé qué, este tío es muy bueno en internet. Hay gente que le pasa todo lo contrario. Hay gente que solo vale para LAN. De todos modos, me parece muy importante ser bueno... Y bueno, en las dos cosas. Porque también date cuenta... Sí, pero ser bueno en internet. Que el 80 o 90% de cualquier competición es en online. O sea, me parece muy importante ser bueno en las dos cosas. O sea, no te vale ser una bestia en LAN y reventar a todo el mundo que se te ponga por delante... Cuando posiblemente no te clasifiques en online. Me parece importante ser bueno en todos. Y de hecho... Malagueño y malagueita. Está bien. De hecho, me parece importante... Willyrex. Te ha pasado. No te calientes... ¡Preddy! Pone por ahí. Willyrex no ha llegado nunca a jugar competitivo realmente. No, se quedó en públicas. Ugar. Madre mía. Ugar, hostias. Madre mía. Hostias, sí. Preddy no creo. Preddy no creo. Preddy también es una Twitch star. Preddy también es Twitch star. Twitch star. Cryse también, sí. El humillo. Bueno, chicos, nos dicen que Supraz va a llegar a las 10. Es la hora del partido, así que no es culpa suya. Evidentemente, si el partido está a las 10... Mira, mira, mira. Mira esto. ¿Te interesa? Que tú eres de FIFA. Ercex, Palcó. Ercex, Palcó. Oye, pues... Bueno, oye, si fue campeón de FIFA en su momento, yo creo que puede destacar. Nahum. Madre mía. Se os va de las manos. Se os va de las manos. Así que nada. Bueno, podéis hacernos alguna preguntilla, chicos. Como tenemos hasta las 10. Tenemos 10 minutos sin nada en absoluto. Porque lo dicho, no va a llegar Supraz. Vamos a leer el hashtag. Tenéis el hashtag. Madre mía. Es que veo por aquí unos mensajes que lo flipo. Nos dicen por aquí que Dreamer está en Keef. ¿Eso es posible? Me parece que sí. Se os puede que... ¿Dreamer ha vuelto ya? Sí, por eso te lo estaba diciendo. Ya decía yo que hacía tiempo que no me metía shit por el Twitter. Debe ser por eso. Está entretenido entrenando con Keef. Oye, pues estaría bien que Dreamer volviese. Dreamer tuvo una época realmente que era muy bestia. Cómo jugaba Dreamer. ¡Uy, Yazi! ¡Yazi! ¡Yazi, amigo! Yazi yo creo que también salió muy mosqueado del tema. Bueno, por aquí ponen también épico. Pero ¿para qué va a jugar épico si está Supraz? Mandarnos alguna pregunta, chicos. También para rellenar. No nos digáis que va a venir Vegetta 777. Porque Vegetta no ha abierto el COD nunca, yo creo. Alguna vez para jugar con el Rubius y tal. Pero yo creo que nada... Hicieron un vídeo, ¿no lo viste? Hicieron un vídeo en la piscina de la terraza. Ángel, eh... ¿No lo viste? No. Pues mira, te lo cuento. Estaba en el Rubius... Pero... Pero... ¿Un vídeo de quién? Vegetta. No lo sé. ¿Era de Vegetta? Puede ser. Rubius, Vegetta y otros dos. 40 minutos. Y lo que hacían en la piscina de la terraza era... Se ponían uno en cada esquina de la piscina. Solo a cuchillo. Iban por debajo del agua agachados. Eh, agachados. Imaginad, pues como una chorrada que podéis hacer vosotros en vuestras casas, ¿no? Y el juego era una piscina y en cada esquina estaba uno de estos youtubers de cientos de miles de millones de suscriptores y se iban hacia el centro con el cuchillo por debajo del agua a rajarse. Madre mía. Y cuando se ahogaban era como pausa, ¿no? Entonces salían a tomar aire y en ese momento nadie se podía acuchillar. A las dos horas, 20 millones de visitas, muchacho. Reventó, o sea... Ángel, vamos a grabar tuyo. No, pues es que nosotros no tenemos... El fenómeno YouTube... ¿La gente? El fenómeno YouTube es una cosa que no se puede sintetizar en un voy a ponerme yo a hacer lo mismo. Yo creo que no se puede hacer ese análisis. Mira, me gusta esa pregunta. Si no, cualquiera lo haría. Ya. Cualquiera lo intenta. O sea, realmente intentar lo intentan muchos. Y intentan hacer sus cosas, pero no... Mira esa pregunta. Ángel, ¿tú cómo crees que será Black Ops 3 mejor que Advanced Warfare o peor que Ghost? Esa parte te la respondo yo. ¿Peor? ¿Mejor que Advanced Warfare? Es decir... O sea... En los dos extremos, ¿no? Es decir... Mejor que Advanced Warfare... Han reseteado el chat. ¿Qué ha pasado? Mejor que Advanced Warfare sería Black Ops 2, ¿no? Quizás. Nivel Black Ops 2. Y peor que Ghost sería... Yo qué sé... El Barbie diseña tu moda, ¿no? Ya ese nivel de videojuego. Un nivel de videojuego que lo abres y te da vergüenza abrirlo. Es decir... Te ven tus padres jugando a eso y prefieres que te vean viendo... A lo mejor... Pornografía, ¿no? Es decir... Ángel, que no son las 10. Papá, no me mires... No me mires... No me mires... Sí, la verdad es que todavía no. Que no son ni las 10. No sé... Hombre, yo espero que no sea peor que Ghost. Y realmente... Lo que me gustaría... Me gustaría de verdad que fuese mejor que Black Ops 2. Es que si no es mejor que Black Ops 2. El COD realmente ya va a entrar en una fase de estabilización peligrosa. ¿Sabes? De ya... Ni siquiera Treyarch, recuperando la franquicia que hizo mejor al competitivo. Es capaz de subir el juego para arriba. A lo mejor entramos ya en esa fase de estabilidad donde ya después solo cabe ir para abajo, ¿no? Entonces, yo... Yo os digo, si es mejor que Black Ops 3... Perdón. Si Black Ops 3 es mejor que Black Ops 2, el COD tiene todavía una oportunidad de seguir bastantes años. Si no lo es, o incluso si es peor que Advanced Warfare, el COD tiene un problema. Realmente. Un problema grave. Porque la gente se va... Llega un momento que se va a aburrir de esto. Es decir... Uy. Chicos, si no me hacéis un juego ya mejor que el Advanced Warfare, ¿a qué vamos, no? Mira, esta pregunta te la voy a plantear yo. ¿Qué armas te gustaría ver en Black Ops 3? O sea... ¿Qué estilo de armas o armas que te hayan marcado y hayas dicho... Mira, este arma tiene que estar en todos los CODs, da igual de la época que sea. ¿En todos los CODs? Sí. Porque, por ejemplo, yo hay armas que añoro, como la MSMC. La Scorpio Neo. El AK-12 me gustaba mucho y luego se perdió. Era de Ghost. ¿De Ghost? A mí es que las AKs me gustan mucho. No sé, debe ser porque vengo del CS. Yo creo que ninguna AK como la de Black Ops 1. Yo la AK de Black Ops 1 sí que no la he tocado ni de nada. O sea, ni vista en una Scorpio. Bueno, mira, yo te voy a decir algún arma que yo creo que estarás de acuerdo conmigo. La M-8A-1, mira, también me gustó. La M-8A-1. La MSMC. Te estoy hablando de Black Ops 2. ¿La MSMC te gusta? Hombre, era el mejor fusil que había. Era un chiste de arma, por favor. La Scorpio Neo. La Scorpio Neo. Los láseres estos, los láseres. No. Los láseres microondas, eso. Mira, la FAMAS también. Me gusta. La Scorpio, la Scorpio. Tenía una cadencia que era lo más ridículo de internet. La B-23R. Mil balas por segundo. La Magnum. Hecho de menos, mira, de hecho... Pistolas, pipas, pipas. Hecho de menos pipas. Dan mucho juego a la hora de jugar, a la hora de comentar. Que sean útiles. Que sean útiles. Me encantaba cuando en Black Ops 2 un tío se quedaba sin balas y te sacaba la pipa. Kaiser, en casi todos los videojuegos de tiros de la historia, hay muchas pipas con las que se puede matar de headshot de un tiro. Yo no sé por qué. Y eso en Black Ops 2 podía pasar. Y es que yo no sé por qué se ha perdido. Si tú metes a un tío un headshot con una pipa un poco gorda, se va para el suelo. Es decir, me da igual que lleve el casco del futuro. O sea, para el suelo. Es una pipa. El casco del futuro es que me estoy fijando en el casco ese. Parece un Oculus Rift, ¿sabes? Lo que lleva. Enséñaselo a la gente. Así aprovecho y quito lo de Sirius Gaming. ¿Pero tú estás viendo quién está en la sala? ¿Quién está en la sala? ¿Cell? Irán. No sé qué está pasando aquí. Está entrando todo Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Todo Cristo. Pero, bueno, vamos a ver si espabilamos. Vamos a ver si espabilizamos a los míos árbitros que están aquí perdidos con este partido. Ya hemos presentado el partido. Así que en cuanto que tengamos aquí a los ocho jugadores, arrancaremos. ¿Está permitida la M1 Irons en competitivo? ¿Kaiser? ¿Cuál es la M1 Irons? Es que... ¿La M1 Irons? No sé cuál es. Mira, perdonadme chicos, pero la verdad es que el tema de armas en este juego a mí me ha decepcionado. De hecho, creo que puedo decirlo, no me gustan los suministros. Me parece una cosa que no me gusta nada. A mí me gusta el arma tal y como es. Lo peor de los suministros es... Yo creo que es el intento de hacer lo del CSGO y encima añadirle una variación que yo creo que rompe un juego como es Call of Duty. No puede ser que la gente tenga mejores armas que tú porque le ha tocado en una caja. Vale, dicen que es un arma especial. Es que yo no controlo, chicos, si es un arma de suministros o no porque cuando he abierto suministros he vendido todo. O sea, no me gusta tener armas retocadas. De hecho, luego te pasas por una pública que habré jugado dos y te revienta. Hay que respetar que haya mucha gente que le guste eso y que lo valoren. Es decir, oye, yo me gasto la pasta en un juego y que no se olviden de mí durante un año. Y que haya cosas. Que el hecho de jugar me premie de alguna manera y tal. Pero, hombre, no sé, cajas con... A ver, es verdad que no tenemos ningún problema porque en el competitivo están baneadas y punto y se ha acabado. Pero, ¿por qué están baneadas? En el CSGO no están baneadas las skins porque son skins o... Al final las skins no se banean, ¿no? Entonces, ¿por qué tú en una pública puedes entrar con un arma que está chetada? Es que es súper injusto. ¿Tú sabes lo que pasa cuando un novatillo entra y le empiezan a humillar con armas que son súper chetadas? Dice, venga, tío, este juego... Imagínate si la bal mata de 3-4 balas. Con las tres primeras. Imagínate la bal... Inferno, puede ser... No sé, hay dos, tres balas de estas de suministro que están súper UP y te matan mirándote. Mira, yo te apunto con la bala de los suministros y ya estás muerto. Solo con apuntar. Sí, total. De la impresión, ¿no? Sí, 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 te da miedo. Primero, como bien dice Pericolamente, la verdad es que lo suyo sería premiar a todos, ¿no? Ahora mismo también lo de los suministros solo premia a uno. He leído por ahí cosas del modo ligas. Sí. Y es una cosa que desde Black Ops 2 me encanta y me decepciona a la vez. El modo ligas potencia el competitivo, es cierto, pero en el modo liga tú entras a Black Ops 2 y todavía están permitidas las escopetas, las ametralladoras ligeras. Cosa que desde el principio en las reglas competitivas no estaban permitidas. Entonces creo que está muy bien el modo, pero necesitan un mantenimiento y que haya gente preocupada. Mira, esto es lo que dice Mario 15 y lo dice bien y tiene todo el sentido además de que digan esto. Que sepáis que no estamos charlando por gusto. Estamos esperando a las 10 a que llegue Suprat. Dice Mario, lo que molaría en los suministros son solo los camuflajes, en las armas exos y ropa guapa, no lo siguiente y armas chetadas, etc. Es lógico, es decir, si copias al CSGO, cópialo tal cual. No intentes hacer experimentos. Dices, mira chicos, estas cajas te dan skin para las armas. Antes las skins se desbloqueaban jugando, consiguiendo logros, ahora te se tocan en una caja. Pues de booty. La gente se peleará por las cajas, habrá skins más guapas, menos guapas, skins que costarán más, que serán más legendarias, que saldrán menos en las cajas y demás. Y ya la gente con eso se entretiene. Pero lo de las armas chetadas yo es que no lo veo. Mira, ves, otra cosa que acabo de leer ahí. Yo que ya no juego en modo liga. En Advanced Warfare sigue habiendo hardpoint en defender. En modo liga, no me cuadra. En defender en el mapa. Es que hago memoria y no sé qué mapa es. Porque no lo he jugado. Básicamente, porque si juego solo privadas, no juego. En modo liga no han quitado los modelos, ¿no? Lo dices por aquí, Alex. Es otra cosa. ¿Qué significa eso? Los modelos de armas. O sea, que puedes jugar con una Spik Easy. No es verdad. ¿Puedes jugar las ranques del COD con las armas chetadas? Es mi pregunta. Eso es lo que ponen. ¿En serio? Que no lo sé. Que no hace mucho que no juegue. Lanzo esta pregunta, chicos. ¿Se pueden jugar modo liga con las armas de los suministros? Al principio se podía. Te lo aseguro. Ahora no lo sé. Pero es preocupante. Vamos a tener que mandarle una carta a la televisión. Y explicarle un par de cositas. Sí es cierto, ¿eh? La gente dice que sí. ¿En serio? ¿Que se puede? Por favor. Por favor. Mira, ya tenemos cargando este mapa. Vamos al partido, chicos, antes de que nos pongamos de peor humor. Estos son los mapas que vamos a jugar. Estamos ya cargando este primer hardpoint en Detroit. Este es el partido. Expressive contra W System. Es el que vamos a ver ahora. Últimos cuartos de final del día en Expressive. ¿Sabes que ya hemos hecho esto? Sí, pero vamos a repetirlo hace mucho rato. ¿Buka va a jugar al final? No. Va a jugar Edu. Edu. Pues estarán Oney, Edu, Endika o Sucri, como más os guste. Y Viper. En el lado de W System estarán Mikel, Psicotic, Supraz y el señor Curze. Mira, Curze otro de esos jugadores también de los nuevos que me gustan. Sí. Nuevos entre comillas. Que me gustan bastantes. Bueno, pues nos vamos al mapa. Sí, parece que todo está listo y preparado para arrancar estos últimos cuartos de final. Partido que enfrenta a W System contra Expressive. Kaiser, dale a tope. Pues le vamos a dar a tope con este último partido de los cuartos. Estamos ya con Viper que se va a meter por la zona del garaje de Detroit. Ahí se ha girado. Madre mía, vaya baja con Headshot sobre Supraz. El Headshot ha sido de regalo. Se empieza a poner por delante el equipo de Expressive. Ve ese prefire que empieza a hacer Viper y algo está pasando con mi micrófono porque se está apagando. Se te oye perfectamente, pero vamos, sigo yo si quieres. Aquí seguimos porque no tengo los logos. Estaba intentando buscarlos, pero como tienes problemas, pues no puedo hacerlo. Bueno, de momento este primer Harpoon ya sabéis que va a estar bastante disputado. Va a haber porcas diferencias entre ambos equipos. Ahí está Curse dentro intentando solventar la situación. Se mete también Sucre disparando completamente random a todas las partes. Dale, dale, tú Kaiser, voy a buscar esto. Sigue, sigue. Sí, sí, sí. El equipo de W System que empieza bastante fuerte. De 11 a 22 por el momento. Estamos ahora con Curse desde dentro manteniendo un poquito el responco. Eso que se baja Curse sobre Sucre. Perfecto para seguir manteniendo el respon en el equipo de W System. Aunque está puseando por la zona Expressive. Ya lo han ganado. Ahí está Curse. No puede con ese jugador, sin embargo, es doble del equipo de W System. Es psicótica ahora desde dentro, desde la esquina, desde este sitio cheto que todo el mundo ya empieza a mirar. Sí, sí, es que este sitio, o sea, un jugador que está prácticamente en el techo superaz que se ha llevado la doble sobre One y Viper. Mira, no te gusta esa esquina, pues me cambio a la de aquí, que también puedo hacer lo mismo. Ha entrado Sucre y consigo otra chico. Acaba también Viper, es full team de hecho. El equipo de Expressive ha conseguido la última Edu. Edu enchufadísimo, 8 a 3. Echamos de menos al, en general, al equipo de Kiff. Echamos mucho de menos, que no ha conseguido clasificarse para la siguiente temporada. Con Dreamer ahora además, yo tengo muchas ganas de ver a Dreamer otra vez. Ah, Viper desde adentro, 24 a 50. Muchísimos puntos sumados por parte del equipo de W System. Viper aguantando, no consigue ninguna baja. Va a sumar los últimos puntos al equipo de W System y nos vamos al garaje. Al lagraje. Malísimo, malísimo. Lo que me acabo de inventar, el chiste. Pégame, por favor. Es Oney desde aquí, consigue una baja Oney entrando fuerte al punto. Acaba con Mikkel. Se tira aquí en la ventana, pero consigue la baja Supra desde la zona del cubo de Atlas. Es Edu ahora, desde dentro. No consigue acabar con nadie. Sucrid se mete aquí a la zona de... Ahora el cuartito. Se queda en la esquina, al lado del coche. Va a intentar sumar el equipo de Expressive. Consigue otra baja. Ha recortado, de hecho, bastantes puntos. Más o menos 20. 44 a 59 para el equipo de W System por el momento. Viper que se va a meter y va a sumar estos 20 puntos. Los jugadores de W System que intentan entrar. Es una doble. Edu que acaba con otro. Es otra doble del equipo de Expressive. Ahora meten el punto caliente en disputa. Se lo lleva Psicotic, Sopraz. También que ha acabado con Sucri. Oney es ahora el que intenta salir como puede. Va a irse. Más o menos empate en el marcador. Este punto caliente al cuarto. De hecho, se va un puntito por delante. El equipo de Expressive que ha conseguido remontar muchísimo. Vamos a este Hotel Ángel. Mira a Felipe Gaviria que dice. He hecho de menos a estos jugadores. A Kingdok, Ochoa, Panzer, Bortat y Rieper. Bortat, ¿eh? Me acuerdo también de Bortat de Ochoa también. Panzer ha estado hasta hace muy poco. Hasta que también se ha cansado un poquillo del tema. Bueno, pues estamos aquí en este segundo o tercer hardpoint. Tidos en el hotel. Edu en el cuartucho. El sitio también. Uno de los... Fíjate lo que te digo, Kaisers. Me empieza a preocupar un poco este hardpoint en este mapa. Hablo de Detroit. Tiene algunos hardpoints muy buenos y otros como este y el cubo de Atlas que no. Que no los acabo de ver. Pero también es verdad que tampoco hay muchos mapas más para jugar hardpoints. Es difícil. El mejor es el de Solar, quizás. Puedes meterte a jugar en Defender. El mejor es el de Solar. Pues espérate que Defender igual no le pase por encima a este en algunas cosas. No, Detroit es mucho de Detroit. Este hardpoint que viene ahora, sí. Este, el de la escuela, está bien. Pero el del hotel, que ya hemos visto las rachas que se pueden hacer ahí. Que son brutales. Y el cubo de Atlas. Es que a quien se le ocurrió. Yo creo que puso ahí el... ¿Dónde hay que poner un hardpoint? Hombre, aquí. No, que para eso ponemos el cubo este en medio de la calle, chavales. Venga. Sin pensarlo demasiado. Pero bueno. Esperemos. Recemos que Treyarch se imponga a Artivision. Y sean capaces de hacer un juegazo incluso mejor que Blackboard 2. No decepciona. No nos ha decepcionado nunca. Así que tengamos la fe. Treyarch mayor que Artivision. Así que puede pasar. Ahí viene Oney con el 1 puesto de tag además. A ver qué puede hacer en el día de hoy el equipo de Expressive. Que se mide a un rival que no les va a resultar nada fácil. W System han sido bastante irregulares. Pero ya estamos viendo que se lo pueden poner difícil. Y se lo están consiguiendo poner difícil. Minuto 5 de partida. Quedan 5-0-5. Y el empate está en el marcador. 101-101. Ahí está Edu que se muere en el suelo. Al final es una doble ahora para el equipo de Expressive. Mitiéndose para adentro. Ahí viene Supra también por las taquillas. El punto que se va. Supra que ha podido sumar un punto como mucho. El punto activo es el de el cubo de Atlas. Estamos desde el punto de vista de Mikel. Metido en la recepción. La pasa a un jugador por la derecha. O era un compañero creo. Se va a salir a la calle de nuevo. Para intentar acercarse hacia ese punto. Madre mía como estamos ya a estas horas. Entre el calor y que no he bebido agua en todo el rato. ¿Cómo lo hago para no beber agua también? Que se les me olvida. Dale, dale. No sé cómo se te puede olvidar con el calor que hace aquí. Es Sucri desde dentro. En el cubo de Atlas. Sumando 119-115. Igualada máxima en este mapa. Es Viper el que entra acabando con Psicotic. Se puede llevar otra Scurse. El que consigue finalmente la baja sobre Viper. Edu que va a entrar con Laval. Desde arriba se lleva otro más Curse. Madre mía Curse. Qué OP que está. Y cómo le gusta este hardpoint triple de Sucri. Que acaba con tres jugadores de W System. No sé cómo puede estar prácticamente fuera de Expressive. El amigo Sucri. Es Supra. Aguantando. Es de esta zona trasera. Consigue una baja sobre Edu. Vamos a ver si puede llevarse alguno más. Es otra doble del equipo de W System. Psicotic y Miquel. Que acaban con Oni y Sucri. Viper que consigue la doble. Acabando con Miquel y Psicotic. Podría llevarse esa baja. Sucra ha conseguido muchas bajas sobre ese... Muchas balas, perdón. Sobre ese jugador. Empate absoluto en el marcador. Sí, sí. Empate. Pero más que absoluto. 126 a 130. Llevamos 6 minutos y medio de hardpoint. En ningún momento nadie se ha distanciado. Prácticamente nada. Doble de Miquel. Otra de Curse. Oni que acaba con Miquel. Vamos a ver. Nos vamos a la siguiente rotación importantísima. 11 capturas ya del amigo Sucri. 9 por parte del equipo de W System de Curse. Nos vamos a la rotación para el siguiente hardpoint. Es Edu y Viper los que han acabado con dos jugadores de W System. A pesar de todo ello sigue sumando W System. Acaba cayendo al final ese jugador. Va a sumar estos últimos puntitos. Oni. 140-134. Se va con una pequeña ventaja al equipo de W System. Pero está todo muy justo. Todo muy justo. El equipo de W System. Yo te iba a decir que Expressive me parece el favorito. Pero es que, pensándolo mejor, no lo tengo tan claro. Me parece uno de los partidos más igualados del día. Porque es lo que he dicho muchas veces. Expressive en LAN lo está partiendo. Pero en Internet no ha tenido esos resultados tan destructivos. Vamos a ver qué pueden hacer contra este W System. Que en Internet sí que parece que se les está dando muy bien este sprint. Y de momento se lo están poniendo complicado en este primer hardpoint. Nuevamente estamos con empate a 148. Quedan dos minutos y medio. Supra dentro del hardpoint. Intenta acabar con esos jugadores que venían desde fuera. Pero es Expressive el que se va a hacer al final con ese punto. Quedan 30 segundos todavía para sumar. Miquel persiguiendo a ese jugador. Al final se lo acaba llevando. Era Edu. Se la parecía mentira. No podía con él. Al final le pilla por la espalda. Oney le da con la melee. ¿A dónde ibas muchacho? Ha aparecido una colleja más que una melee. Ahí entra Psicotic. Entrando por la puerta principal. Se acaba con el primero. Acaba también con el segundo Psicotic. Pero había más gente por ahí metida. Estaba Viper todavía con vida. Ahí está precisamente delante de la ambulancia. En el sitio típico. Le mata Supra viniendo desde la ventana. Vamos a ver qué pueden hacer ahora en el siguiente hardpoint. Que se va a activar en un segundito. 167 a 158. Ventaja de 9 puntos tan solo. 9 segundos. No es nada. Viene para adentro Oney. Saben que tienen que situarse adentro. Cuidado porque se va a morir. Es una triple de W System. Es un full team de W System. Es clave. Esta secuencia de bajas que acabamos de ver. Vamos a ver porque aquí W System se puede llevar el mapa. Queda un minuto y medio. Si se lleva en el hotel. Si no lo puede recuperar el equipo de Expressive. Puede ser la derrota. Pero se hace la doble Sucri. Se hace la doble Sucri. Importantísima. Se mete Viper para adentro. Y está Sucri intentando entrar. No pueden acabar con nadie. Es una triple de Edu. ¿Por dónde ha entrado Edu? Por favor. Se mete para adentro Edu. Se guarda al final aquí. Metido en el cuartucho. Madre mía. Vaya baja de Edu sobre Mikkel. Que estaría muy tocado. Imagino. Va a acabar con otro más. Ha recuperado aquí fantásticamente el equipo de Expressive. El punto del hotel. Y van a sumar estos últimos 10-15 segunditos. No porque se mete al final. Se despista un momento Expressive. Han regalado ese punto para rotar. No está mal la idea. Pero se van a ir con ese empate. A 188. En este momento 188-189 en el marcador. Kaiser quedan 50 segundos. Madre mía. Vaya último hardpoint que nos espera. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener esto? Es una doble de Supra. Desde dentro. Aguantándole bien ese jugador. Puede conseguir otra Supra. Madre mía. Esta OP le viene con la triple. El equipo de Expressive podría sacarlo de ahí. Pero Supra va a intentar aguantar como pueda. Acaba cayendo. Es una triple. Es un full team del equipo de Expressive. Y aquí podría estar decidiéndose todo. Se mete para adentro. Es Mikel ahora. Acaba finalmente Curse con él. Con el puñetazo. Ha sido Curse. Sucri, perdón. Es Edu. Aguantando desde la esquina. 200 a 200. 21 segundos. Supra que viene con la doble. Supra que viene con la triple. Podría ser aquí el mapa para el equipo de W System. Va a empezar a sumar. 203 a 206. 12 segundos. Está sumando el equipo de W System. Se va a acabar. Supra que va a liarla. 203 a 218 más o menos. A 219. Se lo lleva el equipo de W System. Sí, sí. Sí, sí. Estaba muy igualado. Cualquiera se lo podía llevar. Y esa triple de Supra al final es lo que ha decidido. Ha sido al final Supra ha ido de triple en triple. Sí, sí. Esa última triple ha banalizado todo lo demás. No ha servido para nada todo lo que había pasado antes. Porque ha entrado Supra. Se ha hecho a 3. Se ha metido para adentro. Y esos son los últimos 5, 6, 7, 8 segundos que necesitaba aquí el equipo de W System para hacerse con ese primer mapa. Así que primer mapa para W System. W System saltando también la sorpresa aquí en estos últimos cuartos de final. Impresionante. Pero es que ha sido un mapazo. Ha sido un mapazo realmente el que han hecho ambos equipos. Quizá ha echado un poco de menos a Oney que se ha hecho solo 21 bajas. También creo que Expressive con un marcador tan apretado a veces merece la pena quedarte y asegurarte esos últimos 7, 8 segundos de un hardpoint. Que no intentar rotar demasiado pronto con los 4 jugadores. Puedes rotar con 3 y dejar a 1. Puedes rotar 2 y 2 incluso. Pero es que con un marcador tan apretado te merece la pena 8 segundos, 9, 10 segundos. Se ha visto. Al final la diferencia ha sido de 10, si no me equivoco. Y esos 10 han perdido 13 segundos en el hotel por rotar. Por rotar. Es decir, ha entrado no sé quién ha sido de W System en última instancia. Se ha metido para adentro. Ha acabado con el único jugador que quedaba. Sí que es verdad, evidentemente, que Expressive no había rotado con los 4. Querían esos puntos. Pero habían dejado solo a un jugador en el cuartucho. Ha salido, se lo han cargado. Y esos 10 segundos han significado al final esa diferencia tan estrecha. Bueno, fallos que no son fallos también, ¿no? También en el ansia del momento te dicen, chicos, lo importante aquí es rotar, 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 rotar. Y evidentemente es importante rotar. Pero con un marcador tan igualado, cada puntito cuenta en Hardpoint. Y ese primer mapa se lo lleva W System. Vamos a arrancar ahora con el segundo. Va a ser un BID en Riot. BID difícil de jugar. Y vamos a ver qué pasa, porque... Fíjate que apuesto por W W System en este BID. Apuesto por un 2-0 ahora mismo para ellos. Sí. Creo que el buscar y destruir puede ser un modo que se lleven. De hecho, creo que Supra y Psicotic se les da muy bien. Y vamos a ver, vamos a ver si no me equivoco. Es Miquel, el que va a salir con el sniper. Sabemos, conocemos el gran manejo del sniper del amigo Miquel. Se va a subir a la tercera para cubrir a sus compañeros. De hecho, están en B y están haciendo la típica... Que de hecho, a mí me la enseñó Supra. Plantar directo mirando el tejado de tercera. Es Kurze, aguantando desde la casita. Desde aquí no te pueden meter ni un solo tiro si te vienen desde enfrente. El Oracle, acuérdate. Ahí tienes el... Uy, 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 que he tocado. Que le gusta mucho a la gente. Ahí está, ahí está. El Oracle, le han caído las bajas. Ha habido un cambio de bajas. No me he enterado de nada. Viper que se queda solo contra Kurze. Kurze que está tocado. Lo ha pillado Viper. 22 segundos. Podría liarla. Le alía Viper. Acaba con Kurze. Usted va a conseguir desactivar la bomba. Primera ronda para el equipo de Expressive. Me has engañado, ¿eh? No está el Oracle. Pues lo pongo ahora. Ahora estará puesto, sí. Bueno, pues primera ronda para Expressive. Fantástico. Aunque no tienen que estar muy contentos después de... Después de haber perdido ese primer mapa. Metoz que no sabe poner LLVP-INE en el canal, por favor. Con mayúsculas las primeras, amigo. Sí. No, con minúsculas. Siempre LVP minúsculas y luego la P mayúscula. Pues lo ha puesto bien, entonces. No, no lo ha puesto mal. Le ha faltado la P del LVP. LVP-P y luego la E. No, no, no. LVP y luego la E. Es la E mayúscula. No hay dos P's. Primera baja para Oney sobre Mikkel. Otra más de Oney. Que acaba de ponerle la ronda de cara al equipo de Expressive. Uf, la que le acaba de caer. La Viper le ha metido dos. Ha acabado muriendo. No ha podido plantar la bomba. Una buena estrategia aquí de W System. Psicotic también esperando. Se nota que W System ha estado... Sabe... Sabe que se cuecen abas en este mapa y ha estado ensayándolo. Porque no están jugando YOLO random. Están pensando en cada cosa que hacen. Dos contra tres. Se muere ahora Edu. Desde arriba va a aparecer Psicotic buscando aquí algún objetivo. No consigue encontrar a nadie. Se da la vuelta Psicotic. Tiene ahí un jugador abajo. Va a conseguir la baja. Algún lagacillo. ¿Qué otro? Tenía ese jugador. Yo creo que estaba abajo. Psicotic a punto de acabar con el último. Y el Sucri, si no me equivoco. Psicotic se baja para abajo. Contra Sucri. Ahí está. Acabo con Sucri. Estaba yo creo ya bastante tocado. No había podido recuperarse de esto. Todo el mundo intentando poner el V Cosas. El V Cosas, amigos. Pues hay que hacerse suscriptor. Ya sabéis. La cuenta morada. Así que os agradecemos mucho si os lo hacéis. Yo me lo he hecho. Hoy me han pasado la renovación del asunto y muy contento. A mí ya me lo ha pasado. Puedo seguir poniendo mi propia cara en cualquier canal de Twitch. Lo cual está bien. Está guay. No puede decir todo el mundo eso. Tengo una cara en Twitch. Eso es. Dedicada a... Hay que poner una tuya, Kai's. De hecho, mejor que eso, podríamos poner... ¿Qué os parece, chicos, si ponemos el brazo de Kaiser? El VP brazo. Pero es que eso ¿para qué sirve? O sea, realmente es que eso no sirve para nada. Porque el VP kappa está bien. Y el LVP uo también. Por si se ha hecho una jugada. Pero un brazo ¿para qué? Vamos a ver, Ángel. Igual solo se ha pegado un puñetazo. Tal vez. El VP brazo. No se me ocurre otra cosa. Mientras tanto se han quedado uno para uno. Porque estas rondas están siendo rapidísimas. Se vuelve a quedar psicótic. Contra Sucre una vez más. Este mismo uno contra uno de la ronda anterior. Uno a uno en el marcador también. Me lo han dicho bien que le he puesto el uno a cero a Express. Y no sé por qué. Es un WS. Gracias por avisar, chicos. Está Sucre subido por la zona de la tercera. Chequeando el objetivo de A. Y psicótic en el lado contrario. No se van a encontrar por el momento. Psicótic que se lo toma con calma. Sucre yendo de una bomba a otra. Psicótic que puede ser pillado. Y de hecho va a ser pillado por el amigo Sucre. Justo se ha girado. Y Sucre no ha fallado una bala. Uno a dos. Ventaja ahora para el equipo de Expressive. Pues sí. Ventaja para Expressive nuevamente. Así que... Mira, Sucre que... Sucre que siempre... Tiene ahí la miniatura de pelo. Pelo y una estrella. Está orgulloso de su pelo. La verdad es que tiene un pelazo. Todo se ha dicho. La gente luego hace muchas mofas. Pero la gente hace mofas de cualquier cosa también. Pero el pelo de Sucre y él se siente orgulloso. Y le da el poder. Y lo está demostrando. Psicótic con un 5-2. Cuidado con el amigo Psicótic. Y también con Sucre que llevan 5-2 los dos. Haciendo el carrito. Dolor de espalda, lumbago, etc. Psicótic avanzando por el patio de celdas. Ahí avanza Psicótic. La gente con los comentarios es ingeniosa. Hago un chiste con el Magisterio todavía ahí. Ha calado duro la broma del Magisterio. No me digáis que las carreras son todas igual de difíciles. Ese argumento que lo haya dicho, que se lo guarde. Ahí está Psicótic que se puede llevar. Uh, a punto. Ha estado de llevarse esa primera baja. Al final Psicótic se da la vuelta. Suprat se lleva la primera sobre Sucre. Bueno, la segunda. Edu responde acabando con Suprat. Buen intercambio de bajas aquí. Psicótic no va a poder salir en el negocio. Es una doble baja de Edu. Y es un 2-2. Curce y Mikkel contra Oney y Edu. Oney y Edu. Odin que sí que lleva 4 bajas. Y Edu 3. Se queda solo Curce al final. Y aquí se queda mirando el cielo y diciendo. Bueno, pues aquí estoy. A ver, a dar aquí al botón, al Apple Watch. A ver qué me dice. Te dice que gires. A ver Curce. ¿Qué puedes hacer muchacho? Un 2 contra 1 ya hemos visto. Fíjate la comparativa. Lo que hizo Metoz antes. La tranquilidad. El saber lo que tenía que hacer. Y aquí Curce buscando todos los rincones. Un poquito más nervioso se le nota. Pero la puedes solucionar. Curce. Metíose para adelante. No. Le van a pillar arriba. Hay que mirar arriba. Se lo cargan. 1-3. El equipo de Expressive. De momento en este BID. Un poquitito más acertado que en el Hardpoint. En el Hardpoint han estado muy bien. Pero les ha faltado ese último minuto. Esa última concentración. Y ahora muy bien de momento con este 3-1. Oney además arriba. Hay que vigilar siempre. Yo creo que las alturas. Sobre todo cuando te quedas solo contra todo el mundo. Más que vigilar los rincones. Hay que vigilar las alturas. La posición. Tú piénsalo. Piénsalo. Si te quedas tú y un compañero contra otro. ¿A dónde vas a irte? Arriba. Desde arriba ves todo. Pues sí. El equipo de Expressive que ha conseguido ese break. Muchas bajas le ha dado Supraz a Viper. Pero se lo ha llevado finalmente Mikkel. Con el sniper Curse que ha acabado con Sucri. Ventaja ahora porque Supraz. ¡No! Edu. Madre mía lo que te ha hecho. Amigo. ¿Cómo se ha tenido que quedar el amigo Edu? Dios de mi vida. Le ha explotado literalmente al pobre Supraz. Que además el Supraz sabía dónde estaba. Se ha cruzado donde no debía. Dos para tres. Se lleva el francazo Edu del amigo Mikkel. Y consigue poner la ronda el equipo de WS. Te estaba comentando que había conseguido hacer el break. El equipo de Expressive. Pero ahora WS consigue hacer otra ronda. Dos a tres. La gente quiere tu brazo. Ya vale chicos. Pero tú imagínate tú saliendo así con el brazo en plan como el emoticono este del Skype. Que es un brazo así en plan sacando bíceps. Entonces es igual. Sale tu cara. No, pero sale tu cara con el brazo sacando bíceps. Y es como el icono de la fuerza. ¿Sabes? En plan vamos chavales ánimo. ¿Sabes? No sé. Yo estaría orgulloso. ¿Por qué te avergüenzas de tu brazo Skyzer? A la gente le gustas por eso. O sea, vale, vale. Sí, sí, sí. Ahí está Psychotic. Nuevamente avanzando por el patio de Zelda. Siempre intentando llevar la iniciativa en esta zona. Antes estuvo a punto de llevarse a uno. La primera baja. Las dos primeras bajas son... Madre mía. Son para Expressive. Psychotic que se tira la granada a los pies. Y va a tener que retroceder un poco después. Después de haber hecho incluso algo de ruido. Ha conseguido dar unos cuantos hitmars. Pero no se ha llevado a la baja. Es una pena. Porque ha disparado muy bien. Con muy buenos reflejos. Ahí está habiendo una cabecita. Psychotic. Qué pena que no acertó a ver esa cabecita. Ahora sí lo está viendo arriba y abajo. Dice, qué difícil. Me estorba el mobiliario por en medio. No puedo disparar. Bien. Ahora tiene gente por detrás. Gente por arriba. Gente por todas partes. Se muere. 4-2. Consigue ahora por fin W System recortar un poquito las diferencias. 4-2 no está mal. ¿Ves? La gente contenta con tu brazo. Sí, y la gente poniendo por el chat que hoy la gente está revolucionada. O sea, la gente se está dando cuenta. La gente incluso, la propia gente se descubre a sí misma que está revolucionada, ¿no? O sea, es como una doble contingencia, ¿no? Diciendo, chicos, o sea, fíjate cómo tiene que estar el chat para que ellos digan, oye, estamos muy crazies hoy, ¿eh? Pues tiene que estar realmente... Me gusta, me gusta que estéis así, chicos. Sí, están realmente mal. Es Kurze ahora el que va a avanzar con la bomba 2-4 para el equipo de Expressive. Kurze plantando ya directamente. Mikkel que le va a cubrir con su Mors apuntando hacia la zona del fuego. Ahí ha visto a Edu. Lo ha señalado. De hecho, no le ha salido el tiro. Ahora sí. No consigue la baja. Va a cargar esa piña contra Oni. Se la va a tirar. No, no le va a dar a absolutamente nadie. Kurze que ha conseguido una baja además de plantar sobre Edu. Otra de Supra. Podría recortar aquí otra vez diferencias. El equipo de W System ganando a todo el mundo sus ataques. Consigue otra psicótica y se queda Oney solo contra todo el equipo. Consigue la primera. Le ha intentado meter el puñetazo el amigo Kurze. No consigue llevarse. Lo haya visto Oney al segundo. Le sale finalmente el jugador de W System. Se lo lleva por delante y pone el 3-4. Está recortando, ¿eh? W System están espabilando ahora. Cuidado dos ronditas seguidas. La gente que quiere ver barrancots. Para eso tendríamos que llegar al quinto mapa, ¿no? Porque no hay barrancos hasta entonces. No me equivoco, ¿no, Kaiser? Puede ser, puede ser. De todas maneras, aquí el rey de los barrancos es azul. Sí, siempre. Siempre tiene algún suicidio preparado. Entre que hay veces que se tira sin querer y las que se tira a postas for the lulz. Pues ahí está. Pero bueno, seguimos con este B y D ahora mismo muy igualado. 4-3. Ventaja todavía para Expressive. Pero han perdido una ventaja que era importante, ¿eh? Estaban 4-1. Tenían un más 3 y ahora tienen un más 1. El amigo Oney sí, con un 10-5. Diciéndole a sus colegas que a ver qué pasa. Igual le mata. Viper no consigue la baja sobre Kurze. Kurze que estaba arriba con la ventaja siempre que te da la altura. Ahora, Sucry metido aquí en el pasillo seguramente hablando con sus compañeros. Decidiendo a ver qué hacen ahora. Porque tienen un jugador menos. La salida de Viper no ha sido muy buena. Tampoco está haciendo Viper un gran mapa. Moviéndose Sucry por arriba. A intentar localizar ahí a algún jugador. Se ha precipitado con esos disparos, creo yo. Porque le ha espantado completamente. Ese jugador ya no volverá a aparecer por esa puerta. De hecho se le acaba de mover por la derecha, lo ha visto. Así que empieza a rotar el equipo de Expressive sin ideas ahora. Esperando a ver si alguno de los jugadores de WS se precipita. Y va a ser el caso. Sucry puede localizar. Ahí está. Y acaba con Sikoti, que era lo que necesitaba Expressive. Otra baja más. Acaba Oney con Supraz. Ahora sí, por fin pillan a Sucry. Pero está solo Kurze. No, son dos contra dos. Kurze y Mikkel. Otra baja más de Mikkel. El que se queda solo va a ser Edu. Edu que se sube para arriba. Y tiene varios jugadores. Uno abajo que le está desactivándolos. No sabe. Intenta acabar con ese jugador. No lo consigue. Y finalmente se va a terminar. Empate. Y empate. Va a conseguir empatar el equipo de WS. Pues 4 a 4 en el marcador, chicos. El equipo de WS que ha conseguido finalmente ponerse por delante. Se lo está currando realmente. Y le está poniendo las cosas muy difíciles al equipo de Expressive. Te diría que se nota la ausencia de Buka. Pero es que Edu ha hecho 39 bajas en el primer hardpoint. No sé. Y ahora lo está haciendo bien. O sea, tampoco es que... Algo tiene que haber pasado. Tampoco creo que sea relevante. Han perdido tres rondas seguidas. Tres rondas seguidas. Han perdido muchas rondas. Otra que se lleva ahora Viper sobre Supraz ahora de Psicotic. El que acaba con Sucry para ponerla igualada al equipo de WS. Miquel aguantando desde aquí a Oney. Y mientras tanto se lleva a Curse. La fiesta no está. ¿Dónde está Miquel? Psicotic es el que va a la fiesta. Y ahí tiene a Oney. Y lo ha tirado la piña con mucha intención. Edu acaba con Miquel. Se queda Psicotic solo. Ahí puede conseguir la primera. No, lo consigue. 4 a 5. Ahora sí, ventaja. Y dos puntos de mapa para el equipo de Expressive. La verdad es que ha ido en todo momento por delante en el marcador. El equipo de Expressive en este Buscar y Destruir. Pero, pero, el equipo de WS. Se lo ha complicado mucho el equipo de WS. Sí. Sí, sí. Es la primera ronda que gana Expressive después de tres seguidas perdiendo. Así que ahora van a tener el punto para ganar el mapa. Oportunidad de oro porque se les ha puesto muy cuesta arriba este BID. Y ahora no les vendría nada mal cerrarlo. Les daría bastante tranquilidad para lo que resta de partidos. Psicotic adelantándose por el centro. Va a lanzar esa piñita para la derecha. Miquel se lleva la primera sobre Edu. El equipo de WS. Ahí acaba Oney con Curse para igualar las cosas. Psicotic se lo ha pasado por delante. Va a fallar Psicotic. Pero se lleva el que debería después. Y Viper se ha llevado a su compañero Oney. Qué error. Vaya regalo, eh. Qué error importantísimo. Ha habido nervios ahí en ese intercambio. Y es Sucri. El único que se queda atrás. Qué pena. Se le podía haber pillado. Era el punto perfecto. Se ha ido muy atrás Sucri también. Se ha ido a cuenca. Tiene que avanzar un poco Sucri. De momento se lo toma con calma. No le han visto. Así que puede... Tiene ese factor. El factor sorpresa. Saca el sniper ahí arriba, hombre. Que siempre te puedes asomar. Ahí va a localizar a ese jugador. Se va a llevar la baja muy random sobre Supra. Le dio en la cabeza cuando se caía Supra. Sucri girando hacia la izquierda. O sea, 28 segundos. Hay tiempo. Hay tiempo para hacer muchas cosas en 30 segundos. ¿Lo ha visto? Sucri avanzando. Creo que no. Creo que no. No lo ha visto. Se lo va a cargar. 5 a 5. Qué error. De Expressive. Lo tenían bien. Podría haber sido al menos un 2 para 2 en la última parte de la partida. No lo consiguieron. Y nos vamos a ir a la ronda número 11. Este partido va a ser muy difícil de ganar para los dos equipos realmente. Pero si WS se pone ahora mismo en esta ronda 2 a 0. Tienen una oportunidad de llevarse el partido 3-0. Siendo uno de los partidos más igualados. Si no el más que hemos tenido hoy. La verdad es que sí. Por cierto. Oney 14 bajas. 14 bajas aquí del amigo Oney. 5 a 5 en el marcador. Ronda número 11. De este buscar y destruir. Lo ha roto, ¿no? Arreglalo. 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 Ronda número 11. Primera bajas de Curse sobre Edu. Edu que tiró una granada antes de morir. Y mató a Curse. Así que de evolución. Mikel acaba con Oney. Es un 2 para 3. Ventaja para WS. Baja de Sucris. Sí. Es la baja para Sucris. Pero el relevo lo pilla Supra. Se queda solo Viper contra 2. Se puede hacer Viper. También el equipo de WS lo tiene muy cerquita para poner el 2 a 0. Viper moviéndose por detrás. Por el pasillito de atrás. Mirando también la zona del patio. La zona de las canastas. Ahí viene Viper bajándose. Tiene un jugador justamente a la izquierda. No va a tener lo que hay que tener para asomarse. Sigue moviéndose por dentro. No quiere salir a la luz. Viper no quiere que le vean. Esperando a ver qué pasa. Ahí va a localizar al que está plantando. Ahí se la acaban de plantar en la espalda. Qué pena que no ha tenido un poquito de paciencia aquí. Tiene dos jugadores. Una a la izquierda. Se carga al primero. Tiene el otro a la izquierda. No va a mirar allí. Se muere. Victoria para W System. Que ponen aquí el 2 a 0. Sorprendente. Llegó a ir ganando 4 a 1 el equipo de Expressive. Le remontaron. Pusieron el 4 a 4. Después el 4 a 5. Se puso Expressive otra vez. Un error. Les condicionó a esta última ronda. Y en esta última ronda la han perdido de la forma más normal, más estándar y más habitual del mundo. Así que victoria para W System. Que se ponen, lo dicho, 2 a 0 en este partido. El partido de lejos más igualado del día hasta... Bueno, va a ser el partido más igualado del día. No hasta el momento. Va a serlo. Porque el resto que hemos visto han sido bastante más claros. Partidazo. Kaisers que se puede solventar con un 3 a 0. Con una sorpresa también. Porque Expressive era favorito para este partido. Pero es que es lo que te he dicho. W System es un verdadero equipazo. Y se lo iba a poner realmente complicado a Expressive. Y lo están haciendo. Realmente me está sorprendiendo. Es que me está sorprendiendo muchísimo. ¿Se me escucha bien? No. El caso es que se te escucha. A ver, habla tú solo. Hola, Ángel. No, sí se te escucha. ¿Cómo lo llevas? Se te escucha perfecto. Es que yo oigo fatal. Puede ser, puede ser que tu retorno esté un poco raro. No te preocupes. Tú tira. Total queda... Bueno, pueden quedar tres mapas todavía. Uy, uy, uy. No me preocupes, eh. Mira, si tengo este botón... Va bien. Por aquí está todo correcto, Kaisers. Está todo bien. No, por aquí no. Bueno, pues sin retorno, Kaisers, como los viejos tiempos. Pues... GG. Bueno, pues nos vamos al enlace. ¿No oyes el juego tampoco? Bueno, mira, mejor para ti que te puedes quitar los cascos y ahora cuando nos deshagamos del plano. Ya está, ya está. Ahora, si sujeto esto en... No, no tengo retorno. Da igual, Ángel. No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos al juego. Arranca aquí. Voy a poner esto bien, que luego la gente me lo destaca. Aquí estoy. 2 a 0 para W System. Y arranca ya este enlace en comeback. Estamos desde el punto de vista de Supraz. Ha intentado cubrir la zona de los cristales. Han intentado resetearla. Han intentado... O sea... Buguearla. Vaya lagazo. Vaya lagazo de Supraz. Pero él no lo ha sufrido porque ha avanzado muchos metros. Ahí está la baja de Supraz. Muy bien. Atento para acabar con Oney. Moviéndose por la espalda. El pasecito. Y a Liu para adentro. W System que se pone por delante. 2 a 0. Empiezan muy fuerte. Supraz intentaba pillar también la bola de nuevo. La va a coger Mikel. Mikel le pillan por la espalda. La bola que se cae para el suelo. No puede hacer nada de momento. Te voy a pedir un reto. Te voy a dejar que lleves el mando. Oh, Dios. Mientras intento arreglar esto. Lo intentaremos. Bueno, yo sabes que me gusta ir siempre con el de la bola. Si se sale de la partida ha sido del chicos. Me gusta ir siempre con el de la bola. Aquí está Supraz que la va a intentar tirar. Se acerca por abajo. La va a poner para adentro. Ahí está Supraz para adentro. Y Mikel que ha hecho un destrozo. ¿Qué ha pasado Mikel? Se hizo un full team. Además se llevó un compañero. Ahora estamos con Psicotic. La bola que la tiene Curse. Curse avanzando. Cuidado porque puede ser otra más. Lanzamiento perfecto de Curse desde la puerta. Desde el final del pasillo, mejor dicho. Final del callejón. Para poner ese 5 a 0. La volvía a coger Mikel. No pudo de momento avanzar demasiado. Ahora la recupera Oney. Intentando poner algún puntito. Porque como le meta el 10 a 0. Cuidado porque puede ser muy peligroso. Me sorprendería muchísimo que W System se llevase el 3 a 0. Te lo digo de verdad. Ahí está Keef. Uy Keef. No Keef no. Edu. Edu metí. No sé por la izquierda. Ha intentado el lanzamiento. No ha conseguido meterla para adentro. Y la consigue sacar. Ahora W System en defensa. Psicotic. La pierde. Desde abajo avanzando de nuevo. La bola que se ha quedado en un sitio peligroso. Intentará Psicotic pillarla de vuelta. Parece que no es el caso. Va a tirar granaditas para que nadie la coja. Al final la coge Edu. Edu moviéndose por atrás. Por detrás del Ciber. Pueden pillarle por la izquierda. Puede ser un buen movimiento. Cuidado aquí para el equipo de W System. Que tienen todo el espacio. Consiguen esa baja. Esa baja era clave. Adelantándose ahora el pase para Edu. Edu con un poquito más de vida. Pero le pillan al salir. Esa baja es importante. Cuidado porque puede entrar la bola en el peligro. Ahí la va a sacar finalmente Psicotic. Cuidado porque puede poner aquí el 6. Lo pone. 6 a 0. Y quedan 2.35. Pues 2.35 que quedan. Y el equipo de W System. Que quién iba a decirles. Que podrían plantarse en semifinales. En este partido contra el equipo de Expressive. Es Curse. Ahora el que se va a subir por la zona derecha. No consigue acabar con ese jugador. Ha conseguido otro punto más de uno. Esta vez ha sido Supraz. Que ha puesto el 7 a 0 para W System. Demes Mikkel que se está llevando la pelota para hacer el pase. Pero su compañero acaba muriendo. Ahora es una triple del equipo de Expressive. Podrían intentar sacar la bola. Dos minutos por delante. Sucri. Desde la zona superior. Se la van a pasar para intentar sacarla por la zona derecha. Pero ya los han pillado. Saben cuál es el movimiento. Supraz ha conseguido acabar con ese jugador. Es Bipper. El que también ha acabado con Supraz. Es Oney. ¡Madre mía! Se lo ha llevado con la stun en la cara. Pero ha fallado finalmente. ¡Vaya tiro! Edu. Que consigue una baja. Pero esto lo va a recuperar el equipo de W System. Y la saca su brazo hacia adelante. Es una W System. Perdón. 7 a 0. Va a intentar meter. ¡Uy, uy, uy! Da igual. 9 a 0 para W System. ¡Uy, uy, uy! A un puntito, eh. A un puntito. Madre mía. Expressive se está yendo para el suelo en cuartos. Sí, sí. ¿Qué le está pasando ahora mismo? W System que, como diría Prieto, tiene el momentum totalmente. Psicotic que va a intentar la de 1. Porque es el límite de puntuación y un minuto menos para Expressive. Psicotic que juega con la pelota. Se la lleva. O sea, yo la tiraría. De hecho la tira. Que lo consigue. Perfecto. Psicotic. Curce ahora. Realmente ahora sí. El equipo de W System está jugando como tal. Como equipo. Sí. Llevaban mucho tiempo que no jugaban así. Sí, sí. Están jugando, en mi opinión, el mejor partido del año. Y W System que deshizo su equipo, de hecho. Sí. Y ahora juntos parece que... Han estado muy fuertes luego. Están fortísimos. Se la lleva Miquel. Cuidado, eh. Puede acabarse. No. No, no va a entrar. No ha entrado. No sé si hay alguien para meterla. No, no van a conseguir finalmente ahora la puntuación. Y podría ser la contraer. Bueno, tampoco es lo que te he dicho alguna vez. Tampoco va mal cumplir el tiempo siempre que el otro equipo no te marque. No está mal. Tener esos 5 minutos por si acaso. No vaya a ser que el hecho de recortar tiempo luego te venga a ti mal. Y cuidado porque aquí va a terminar. Aquí se va a acabar el 11. El resultado siempre deseado. En una mitad. Solo se han ahorrado 26 segundos. No es mucho, pero son 26 segunditos. Pero es un más 11. Es que 11 puntos son 6 anotaciones mínimo. Y con un gran ataque, W System ha conseguido hacerlo eso en 4 minutos y medio. 26 segundos se van a restar de la segunda mitad. No sé. Veo lo que tú dices. No sé qué le ha pasado a Oney. Oney se va a pagar el suelo en cuarto. Oney está en modos de respawn. Lo hemos visto con 14 bajas en el BID. Y en el primer hardpoint no ha estado. Y ahora, a ver, que las bajas no lo son todo. Pero 6-16 para él no va a ayudar mucho a su equipo. Oney que algo le está pasando en los modos de respawn. Al menos en el día de hoy. Es una triple de W System. Miquel que se la lleva. Estaba tocado ese jugador. Estoy casi seguro. Miquel que se la lleva por la zona de los cristales. Quieren sentenciar aquí. No, de 1-1 no te va bien. Ahí está el lanzamiento bueno. No, eso no va a entrar. Eso no va a entrar. Estaba demasiado lejos. Pero la coge Viper. Podría intentarla contra esta Edu ahí. En plan, pásamela. Edu que la va a recibir. Acaba cayendo Edu. No, no ha caído. Hasta ahí. Pero finalmente se lo lleva Viper. Se lo ha llevado su compañero. Ven que te hago un favor. Se la lleva Supraz. Va a resetearse la armadura. Es una doble de Miquel. Supraz que podría intentar ir al menos de uno. Está por los telares. Le aparecen tres jugadores. Supraz que va a ir de uno. No se la juega para nada. Está perfecto el movimiento del jugador de WS. 12-0. Y la bajita además sobre Edu. WS que está en cuartos. Y va a... A ver, quedan tres minutos y medio. Queda todavía. Ahora mismo está en cuartos. Yo no me la jugaba. Se jugaría contra el equipo de Deaka. Contra Deaka, sí, sí. Supraz moviéndose por encima del textil. Parece que tira la toalla. Incluso Expressive. La consigue poner dentro Supraz. 14-1. A seis puntos de cerrar el mapa por la vía rápida. Oney desde arriba. Vaya baja. Se ha llevado aquí Oney. Le sale todo hoy. No, iba a decir. Le sale todo hoy a WS y está moviendo a Oney. Estoy yo bien de la cabeza. Ahí está Edu. Acercándose a recuperarla. Pero le pilla a Supraz por detrás. Se la lleva a Supraz. Que va a irse por el camino fácil. Por el pasillito. Uh, le pilla. Se va a subirse al negro. No lo consigue al final. Se lo cargó Oney. Que falló unas cuantas balas pese a todo. Mikel se llevó a su compañero. O al menos intentó no tocarle. Y acabó tocándolo. Lanzabierto que puede ser bueno. Se lo carga. Madre mía. La defensa de Mikel desde encima de las ruedas. ¡Otra doble! Y qué bonito lo ha hecho Mikel. Esa defensa. No vais a meter ni una. Está diciendo. Ahí está la granada del tío que le acaba de aparecer por ahí. Cuidado. Vaya resedilla al face. Me da igual que me mates. La bola está otra vez en su casa. Y queda poco tiempo. Ahora sí. Viene Oney para intentar el pase. Vamos a ver si consiguen poner el 3. ¡No! No lo van a conseguir otra vez. Ahora sí. Por fin Oney recupera. Coge el rebote. Acaba muriendo. Pero ya da igual. Al menos la puso dentro. Tiene que acelerar muchísimo Expressive. Expressive que si cae en cuarto será un fracaso. Ahí está el lanzamiento desde lejos. Otra vez. Poniendo el 14 a 4. Ahora mismo están a 5. 5 en 2 minutos se puede hacer. 5 mates en 2 minutos. Es factible. No puede ser que Expressive tire la toalla tan pronto. La bola que la coge Supraz. Vamos a ver qué puede hacer WS con la bola. De momento morir. Adelantándose de nuevo el equipo de Expressive. Viper disparando al aire. Psicotic con la doble. Cerrando prácticamente el mapa ya el equipo de WS salvo sorpresa. Porque la bola sigue sin mover la Expressive. Ahí ahora la tiene Curse. Curse no puede ser que esté moviendo con tanta tranquilidad. El equipo de WS salvo la bola. Es que tendrían que ir todos a por ella. A irse para adelante y meter esas 5. Ahí están los lagazos. Qué ricos que son. El señor Viper que se va a meter por dentro. Ni le salen los saltos. Moviéndose por la derecha. Vamos a ver qué puede hacer por el patio. Por detrás del videoclub. No vale meterla de 1. Viper. No vale meterla de 1. Queda 1.12. Chico. Hay que jugársela un poco más en estos momentos. Doble de Supraz en defensa. Adelantándose ahora aquí. Mira a Miquel. Mira a Miquel cuando juega de larga. Es una barbaridad. Es un horror. Es un horror. Ahí está. Se lleva la primera. Puede ser la segunda. Supraz da el pasecito. Va a ser para adentro. 16.5. Esto está GG. Esto está GG. Amigos. La victoria va a ser para WSystem. El partido más igualado. Al menos los dos mapas más igualados que hemos visto hoy. Desembocan en esto. Que ha sido el enlace completamente ganado por WSystem. Pero por muchísimo. Es decir. Expressive no ha tenido ideas. No le salían los saltos. No le salían los tiros. No le salían los pases. Las defensas. Tenían la bola alrededor de la canasta. Y le han defendido un mismo tío a dos jugadores. No le ha salido nada a Expressive. Supongo que perder ese BID. Teniendo un 4 a 1. Ha sentado muy mal a los jugadores. Si no. No me puede explicar el bajón de rendimiento que han tenido aquí al final. Pero. En efecto. Se va a terminar esto. La victoria va a ser para WSystem. Muy contento seguramente. Mañana se van a enfrentar a D.A.K. En uno de esos partidos que te pueden llegar a consagrar. Es decir. Si te cargas a Expressive. Y luego a D.A.K. Perdona chico. Pero yo estoy aquí. Yo lo valgo. O sea. Eso puede ser impresionante para WSystem. Y se acabó. 3 a 0. Inesperado completamente este resultado. Pero ahí lo tenéis. Victoria de WSystem. GG. Y Expressive. Que. Hay que mirárselo. Hay que mirárselo. Que le pasa a Expressive en online. Porque. No. Acaban de funcionar bien las cosas en este equipo. Lo que luego funciona impresionantemente en LAN. Quizás. Ser un equipo que dependa demasiado. No sé si de la moral. Del momentum. Etcétera. Porque. En online. Están teniendo resultados como este. Resultados inesperados. También los han tenido durante el sprint. Precisamente por eso. No están. No tienen un rival. Más débil. Por decirlo entre comillas. En estos cuartos. Y es porque no quedaron tan arriba. En el sprint. Y ahora ha llegado WSystem. Y te gana 3 a 0. 3 a 0 amigo Kaiser. Sí que es verdad que los dos primeros mapas. Se han perdido por detalles. La verdad. No sé. No sé que me. Que me ha sorprendido más. Bueno. Esto yo creo. Esto. Claramente. Claramente. Pero. También. Me ha sorprendido mucho. Eviden victory ganando a. A mí también. Pero podía pasar. Pero el resultado ha sido 3 a 1. Podía pasar. Sí. 3 a 1. Ha sido otra cosa. Esto. Me ha dejado muy desconcertado. Porque ya te he dicho. Yo apostaba por Expressive. Además de forma bastante clara. Y si el partido salía disputado como lo estaba. En ningún momento imaginaba un 3 a 0 de WSystem. Bueno. Yo tampoco. Para nada. O sea. De hecho yo creo que si hubiera. Si hubiera habido apuestas de verdad. Yo creo que no hubiera ganado. Al resultado. El 3 a 0 de WSystem. Sería lo que más se pagaría. Si lo piensas. Era el resultado más improbable. De este partido. Que es. Un 3 a 0 para WSystem. Pero sin duda. Es decir. Se podría pagar a 17 euros. O por ahí. Porque. Es que nadie lo hubiera pensado. Pero ha sucedido. Se lo ha llevado WSystem. La gran sorpresa del día. Ha llegado al final. Y lo que veremos mañana chicos. Pues ya sabéis. Son esas dos semifinales que nos quedan. Y la gran final. La semifinal de la izquierda. Quedará entre Theaka y WSystem. Y la de la derecha. Entre Eviden beat. Victory. Y Gamers 2. Esos son los cuatro equipos. Que quedan con vida. En este tercer sprint. Que tienen en juego. Puntos de temporada. Además un premio económico importante. Así que. Mañana sabremos. Quien gana este tercer. Y último sprint. El último. Antes de Gamers G. En Gamers G. Y conoceremos. Como ya sabéis. Al campeón de liga. 20 días o menos. Las entradas. Como no las pilléis ahora. Luego subirán el precio. Y lloraréis. Diréis. Oh my god. No sé qué. Ahora es el momento de pillarla. Aseguraros de todo. Y corred. Corred a por ellas. Porque va a ser. Va a ser el mejor. Va a ser la mejor Final Cup. Que habéis estado nunca. Seguro. Porque. El escenario de COD. Esta vez. Esta vez. Si va a estar. Va a estar bien chulo. Bueno chicos. Pues. Tenemos mucho calor. Y nos queremos ir. Al hogar. Donde estaremos un poco más fresquitos. Al menos. Gracias por. Haber estado aquí. Y nos hemos reído. Nos hemos reído mucho con vosotros. Y. Y nada. Os esperamos mañana. A partir de las 7 y media. Si no me equivoco. Creo que es mañana. Si. A partir de las 7 y media. Estaremos aquí. Con estas. Dos semifinales. Y la gran final. Lo dicho chicos. Nos vemos mañana. Chao. Chao.